Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras, te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tu no contestas, te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo Romper este silencio, romper este silencio Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Ando locu y desesperado, en buscaré tu amor No me dejes en esta soledad, te pido Nena, te digo, vuelve conmigo Si tú me llamas, te juro que pa' allá voy Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte calor, solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el olor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te quiero Resuma el alcohol, todavía te voy a aplicar bien Y el alcohol Yo no voy a dar Yo no se me voy a criar Yo no voy a arreglar Con tu submitted señal Con tu literatura H sucks No me voy a entrar R ком альная الر town Yo no voy a dejar ¿Por qué va a haber assistance en ti Toco entiti Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración, cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras, la noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando, bailando, 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 ese juego por dentro me está enloqueciendo, me vas aburrando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía y ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche en la otra, con tremenda nota. Tú me miras y me llevas a otra dimensión, tus latidos aceleran a mi corazón, tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino, no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, 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 tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando, bailando, 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 ese juego por dentro me está enloqueciendo, me vas aburrando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía y ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, una noche loca. Una noche loca. Ay, besar tu boca. Ay, besar tu boca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, una noche loca. Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Bailando amor Bailando amor Bailando amor Bailando amor Bailando amor Bailando amor Bailando Bailando amor Bailando 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 Baila Bailando 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 B Si que estamos locos, si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti, arma de doble filo y que te ven por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo, yo que le voy a hacer mi corazón es tuyo Delante de la gente pisando mi orgullo Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí y hasta lo espero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Cuando me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos Y si en tus sueños no sigues dormida Que es verdadero, ay, no es un sueño, no Me alegro que a veces el final no encuentre su momento Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Cuando me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío, sonrío Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me los espero Cuando me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío, sonrío Cuando me enamoro Un saludo Uuuh 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 Uh Uuuh Hu Hang, tuoli Euf ¡Gracias! ¡Gracias! Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más Y no me queda nada más ¿Qué más quieres de mí Si he pasado esa prueba de tu amor? Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Porque nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que reza Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré 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 Más que a nada Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo A decirte lo que siento Estoy sufriendo En la soledad Oh no Y aunque tu padre No aprobó esta relación Yo sigo insistiendo A pedir perdón Lo único que importa Es de tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo te juré A ti es eterno amor Y ahora otro Te da calor Cuando una noche Tienes frío Oh 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 Yo sé que él te parece Melón Pero yo estoy En tu corazón Y por eso Pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Oh yeah Dicen que uno no sabe Lo que quiere hasta que lo pierde Pero Y yo sin ti Para la pena luchar Con lo que uno quiere No puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así N.I.C.K. Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo Historia Saga White Black Perdón Perdón No te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos. Que pasan como el viento, lo revuelven todo y me vuelven loco. Loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí viviéndotelo todo. Y yo no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna y mil perdones. Que al llegar la aurora no me digas adiós. No dejes ir el llanto de tantas canciones. De una luna rota, como una guitarra. Por tantas promesas que se van volando. Que me vuelven loco. Loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí viviéndotelo todo. Y yo no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré si me vuelves loco. No te perdonaré si me vuelves loco. Y es que estoy loco por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí diciéndotelo todo Y yo no te perdonaré, no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor no te perdonaré Si me vuelves loco, te pido de rodillas, luna no te vayas Un nuevo acrés de la vida Un nuevo acrés de Día que entre él y el otro El otro acrés de la joven Rua, uno, dos, tres La suena de áfrica El otro acrés de la joven Es el otro acrés de la joven Lo que no te perdonaré Y el otro acrés de la joven ¡Suscríbete al canal! 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 Tráeme el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tu no contestas